La verdad es que la Argentina tiene una historia política bastante movilizada, digna de las mejores investigaciones del mundo. Ayer me pregunto que afuera se debe estar preguntando cómo los argentinos votan lo que votan. O mejor dicho, vamos a que afuera los que se afunan, pero bueno, dijimos que hoy no vamos a hablar de la crisis, no vamos a hablar de la realidad. Por eso digo, ¿qué hago? Y pensé en un homenaje a los grandes payasos cubos humanos. O Gabi, o conmigo, por ojos, por ojos. Ustedes saben que los payasos nos hacen reír hasta llegar a las lágrimas. Bueno, los payasos nuestros, los cubos humanos, nos hicieron primero llorar, después llorar, después llorar, después patalear, después gritar, después llorar. Y ahora nos reímos porque no nos queda otra. Bueno, señoras y señores, con ustedes el primer payaso de la noche, el payaso del cañaveral. Señora, llegó el cañero a ver quién lo va a votar. Seguro en este gobierno si la cosecha no se ganará. Cañero de mi vida, no hace falta que te diga, que Sinatra te daría otra oportunidad. En vez de la oportunidad, vos te llevaste la mía. Y así fue como Palito recuperó la inversión perdida con Sinatra. Con nosotros, por supuesto, hay Palito, Palito, bombón, helado. Pero este no es el único de la noche. A ver si se pueden reír con este otro. Ya su marcha, Antonio llega. El ilustre general es mi mapega. ¡Cruel se escucha, volveremos! ¡Eso ganó su próximo gobierno! ¡Cus y padre! ¡Cus y hijo! ¡Rica, rica, rica, su orto, don se hace casero! Y lloró, pobrecito lloró. ¡Cuánto al día sí que es el sendero que perdió! Si la primera vez cuando se acotó vencedor y se levantó perdedor, el padre no pudo soportar tanta desilusión y lo torturó. ¡No! 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 Y por supuesto, insistiéndole que se preparara para la próxima campaña que han creído. Y por supuesto, no podía faltar el payaso actual. Esto he hecho con mucho respeto, por supuesto. Miranda, Miranda, Miranda. Miranda y la tabla de todos. De su manifesta se entiende. De sexto grado, paso a gobernador. ¡Miranda! ¡Bienvenidos, bienvenidos, Trump! ¡Bienvenidos, Trump! Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Se acercan las elecciones y los candidatos, una porquería. Le pregunto yo a la vida, ¿qué otra gran sorpresa tiene preparada? Maradita de susistas. ¡No, no, no! De izquierda socialista. ¡No, no, no! De derecha que lista, pero listas ya no. Miranda, 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 Miranda y la dada del dos. De humas y de estas pendientes, de sexto grado pasó a gobernador. En la Argentina cualquiera es un señor. En la Argentina cualquiera es un señor. Gracias.